Pues bueno, espero que estén conectándose, un saludo a todas las personas que vean este vídeo posteriormente de la transmisión en vivo. En un fondo tenemos música que es de Japón, ya que este evento se llama Sochimatsuri, aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, así que si quieren venirse a disfrutar este fin de semana, es un evento de dos culturas, México, Japón y la sede Sochimilco, así que bueno, el horario para que puedan venir es de 9 de la mañana, perdón, de 10 de la mañana a 9 de la noche, así que pueden venirse un rato con la familia, comer y disfrutar tanto de comida como de bebidas nacionales y japonesas, como ejemplos en Japón, pues está el ramen, el sushi, en bebidas el sake, así que se pueden venir un rato a divertir con la familia, disfrutar de Sochimilco y pues bueno, ver un poco de cultura, tanto eventos musicales, eventos culturales que están presentando a partir del día de hoy a 9 de la mañana, estuvieron presentando en trajineras alegóricas, la verdad es que está muy muy padre la sede Sochimilco, y pues ahorita vamos a ver y a conocer un poco de personas que están viniendo de visita, y a ver si me sale un poco del japonés, así que vamos a ver e intentar, un saludo a los que están conectando, Daniela Guerra, Oscar Camacho también ya informamos, así que vamos con unas chicas, mi japonés está pésimo, pero vamos a ver si puedo, pues un poco, anda todo un amargo, un descaje, si me funcionó mis cursitos, bueno les pregunté cómo se llaman, y pues bueno, ellas vienen directamente de Japón, o ya están radicando aquí, ellas sí, yo ya nací aquí en México, ya nací aquí en México, y qué tal la experiencia aquí en México, me encantan, es mi país natal, es mi país favorito, aparte de Japón, sí, ella ya es mi segunda vez que viene, porque me gustó, le podías preguntar entonces, ¿qué le parece en México? 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 Yo creo que es lo máximo. Ah, perfecto. Me estoy echando mis cursitos al día de mañana, espero que ya tenga más preguntas en japonés. Claro que sí. Y pues el día de hoy, todo el día sábado hasta el día de mañana, domingo, van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, venganse un rato, estaba viendo que estaban hace un rato exhibiendo comida, y era ramen, sushi, sake, té verde, ceremonia de té verde. Así es, entonces, venganse, aquí cerca está el Tren Ligero, ahorita tenemos música de Japón. ¿Qué es? ¿Es que como si fuera Polk? Gracias. Sí. Y también a Mundo Xochimilco, estamos informando sobre este evento. Y Mundo Xochimilco, bien que saben, bueno los que me siguen, es información de Xochimilco, así que, si gustan, pues bueno un poco, conocer un poco más de la cultura, venganse todavía el día de mañana. Venga, nos estamos esperando. Venga, nos estamos esperando. Así es, y en la mañana hubo pues desfile de traccioneras alegóricas, entonces, la verdad es que está muy padre, se ve que se está divirtiendo demasiado, y sobre todo, pues claro, esa expectativa que se tiene son muy buenas, venganse un ratito, y el día de mañana esperemos que tengamos un poco más de palabras en japonés, la verdad es que tenía varias, pero pues con el nervio de estar aquí en la cámara, pues se me olvidó. Ok, no te preocupes. Mañana. Mañana esperemos verlos un ratito más. Suscríbase a mi página, ángel0x0 con número, y al Timón de la Ciudad, Cultura Teatro Sando, Mundo Xochimilco, información de noticias, mi página de fotografía, Fotovisual Artistic. Denle like. Un beso, Carlos Chimal, dice, que les mandes un beso, por favor. Un beso, máster. Un beso. ¿Es muy bien? Entonces... Pues bueno, venganse un rato, nos esperamos. Soy Ángel0x0, Ángel0x0 y estamos en contacto. Bye bye.